Subtitulado por Jnkoil ¡Chau viejo! La cervecita arreglamos Flaco ¿Quién te conoce? Juan, soy el paciente de él Buenas tardes Juan ¿Cómo es Panchito? ¿Cómo estás? No, no Juan Vaya para allá Vaya para allá y vuelve a venir Respetemos la relación profesional-paciente Vaya para allá y vuelve a venir Vaya para allá y vuelve a venir ¿Qué tal Francisco? Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Juan? Bien, ¿sabes que tenia la mano? Uh, el que uno no lo hace Bajo Discúlpeme Juan, ¿Usted piso algo? ¿Si como? ¿Si piso algo? ¿La bosta? No, no pise nada ¿Por qué? No importa Juan, cuéntame Bien Pancho, me fue genial Debe una barbaridad, una mierda Francisco, Juan, Francisco Francisco, Pancho para los amigos Buah, está bien, me fue pan, empecé que éramos amigos Ya vine 40 veces Bueno, Francisco, me fue bárbaro No sabés, una semana Mentira, una mierda, me fue como el culo Si no me voy a estar a cagar tanto plata ¿Es que piensas que yo vengo acá? Porque claro Para mí me sobra la lista Bueno, cuénteme Juan ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente lo que me pasó la semana? Bueno, te cuento lo que me pasó hoy Mira, me levanté a la mañana temprano Como todos los días, tipo 5 o 6 de la mañana Me pasa todos los días lo mismo Me levanto y me voy para hacer, mira, el desayuno Entonces como me voy para la cocina, abro la cena para agarrar la cena Juan, Juan, Juan ¿Qué es que no me lo contó hace 5 o 6 años atrás? Pero a mí pasa siempre lo mismo Te voy a tener que contar otra cosa Pero te cuente otra cosa Pero no sé, ah, pará, no sabés la que me pasó hoy ¿Te cuento la que me pasó recién viniendo para acá? Bueno, te cuento, salgo apurado de casa ¿Eh? Con las llaves en la mano y con la otra en la basura Ponemela, dejando la basura dentro de casa Entonces, salgo me voy a poner esa basura ¿Qué hago? Me voy apurando rápido, viste, voy caminando por la calle Porque Macri me puso los tachos de basura, viste, que ponen ahora acá en Capital Porque no es como en Olivo, no, acá tenemos tachos de basura Entonces, como Macri así es como Esteban, que es reprol Lo que pasa es poner el tacho Lo negro, ¿qué hace? Le saca las tapas Y uno, que jugó al basquet y todo ¿Qué se piensa? Claro, tiene eso de tirarla y embocarla, viste Uno da que se me manqueó Le pifia y le pega a una de estas personas que viven de la calle, ¿no? Y el chabón se levanta y me dice ¡Eh, lo que hace guachín, corre! Y luego me está pegando Entonces yo lo miro re mal, me planto y le digo ¿Qué hace? ¿Qué tiene que decir? ¿Eh? Me le pongo así una pose de karate que aprendí Porque yo hice karate y de repente hay un montón Aparecen como 40 y me quieren pegar Entonces empiezo a correr, yo corro, corro Corrí como 15 kilómetros, parecía una maratón de Nike Empecé a correr, a correr, a correr Y me daba vueltas cada tanto y miraba que no me sigan Y corría, 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 eran un montón Eran como 300, entonces En un momento miro para atrás así Me tropiezo y ¡Fa! Me cago ¡Pum! Casi me cago arriba De una... Me cago Se me cae la llave, porque las tenía en la mano Y siento que me tocan el hombro con algo, viste Entonces me asusto, porque pienso que era la gorda De chabón, de lo que me sabía Y me da vuelta así como eufórico Y cuando veo, no, era un ciego Con el bastoncito, me estaba tocando Entonces, ¿qué hago? Lo miro, le va ¿Cómo le va? Y me dice, hola, soy Julián, quiero cruzar la calle ¿Me ayudás? Algo así Entonces, claro, sí, sí, no te hagas problema Manoteo la llave y agarro la mierda Las llaves que estaban ahí Este... Entonces Agarro como puedo la llave Este, con las manchadas Y me levanto, entonces lo agarro así Le dame, yo te ayudo, y me olvido Y le mando la mano sin querer Y le... a la camisa, viste Y le queda la camisa manchada ¿Cómo le mando? Puedo ir tocando con la mano, ¿entendés? ¿Por qué no me podía tocar con la mano? Porque tenía la mia... las llaves tenía Tenía llaves Ah, no, está bien Te quiero, Francisco Bueno, entonces, ¿qué hago? Agarro la llave así como puedo Y estaba con el ciego, que me pedía que le ayude a cruzar Entonces yo estaba con el perro, con el ciego Con la llave, con la mano... y se me escapa el perro, ¿entendés? Entonces yo distraído entre Que el perro, que el bastón, que la llave, que la mía... Y entonces cuando me devuelta el ciego se va y cruza Estoy cruzando bien, estoy cruzando bien, algo así Me decía y cuando me devuelta así desaparece El ciego ¿Cómo que desaparece, Juan? Sí, lo agarro al bondi que venía, no sé dónde termino Yo termino Chacarita, el 47, me parece, no me acuerdo cuál era ¿Me entendés? Entonces, ¿qué hago? Tuve que venir corriendo para acá, no tuve tiempo de lavarme la mano Tuve que venir corriendo, ¿ves? Porque... Disculpeme, Juan ¿Qué? ¿Cómo que no se lavo la mano? Y no, no hice a tiempo, porque viste que... Por allá, por la calle, ¿no? Que me tuve que apoyar y le di la mano al ciego, que era una persona... ¿Qué? Usted, casualidad, no agarró mierda, ¿no? Bueno, sí, porque el perro lo había hecho recién Pero fue sin querer, no fue a propósito, porque... Bueno, igual te estaba contando Bueno, Juan... Eso de manco que vos me habías dicho la semana pasada... No, la pena, que te estoy contando... Esa... 6 horas... ¡Otra vez! ¡Pero cada vez dura menos! Son 200 pesos, Juan ¿Cuánto? 200 pesos, Juan Está bien... Che, para, ¿por qué 200 pesos? Me salió 100 la otra vez Porque usted es manco, Juan ¿Y qué? Porque soy manco me tenés que... Está bien Otra vez lo mismo, siempre termina igual esto Me estás cobrando, me estás cagando Me querí un poquito de rico Ay, medio como el olor, así como... Sí ¿Te bailaste? Gordo, sucio Para, vamos de nuevo Perdón, perdón Usted no me guarde a mí